La entidad de la violencia, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. La emoción de poder cambiarme de casa luego de vivir muchos años con mis padres fue algo que me marcaría mi vida en muchos sentidos, estaba teniendo un buen trabajo luego de terminar mi carrera y pude colocarme en una empresa, además de un buen salario me permitía tener mucho tiempo libre para hacer actividades relajantes, en ese tiempo recuerdo que cultivaba plantas y suculentas con las que decoraba un pequeño jardín interior en mi estudio, esta lo había empezado a cultivar en la casa que estaba rentando, era un sitio relativamente nuevo de alguna manera, aunque era un edificio muy antiguo los dueños originales se habían muerto por la edad, así que los herederos comenzaron a remodelar los antiguos cuartos, los convirtieron en departamentos de lujo y eran pagables para mí, además de que estaban sumamente cerca de mi trabajo, no tenían ningún inconveniente hasta ese momento, era mi lugar soñado debo decirlo, un espacio bastante amplio con techo alto y varios ventiladores dispuestos por todo aquel piso, era una estancia agradable, el jardín interior que estaban construyendo le daría más un ambiente de relajación y por ende es que me gustaba estar ahí, pasaba la mayor parte de mi tiempo en el departamento, nunca llegué a tener problemas, pero todo eso sería el trasto una noche en que ocurrió algo muy extraño, la primera de las manifestaciones extrañas pasó luego de regresar a trabajar, era durante la madrugada y había doblado turno, pasaban de las 3 de la mañana cuando regresé al departamento para descansar, al día siguiente me tocaba ir por la tarde, pero apenas al abrir la puerta noté un regadero de tierra de maceta por todas partes, especialmente en el área del jardín que estaba construyendo, el cual para mi desagradable sorpresa estaba destruido, las plantas las habían sacado de las macetas y habían regado la tierra por todas partes, habían además huellas de pies sin manos, eso me provocó algo de espanto e incertidumbre al imaginar que algún ladrón o persona me quisiera hacer daño, pero me preocupó más el pensar en mi gato, una mascota que me había acompañado durante muchos años, no la miraba por ninguna parte, sentí algo de angustia así que comencé a llamarlo y el animal estaba agazapado en su caja de arena, se notaba asustado pues miraba para todas partes, tenía su lomo erizado y el hocico abierto como si estuviera respirando con mucha dificultad, además estaba socio de todo su pelaje por la tierra y por otra sustancia que no alcancé a determinar que era, esa es la primera situación extraña que me tocó enfrentar, mi primera impresión fue que alguien se había metido a robar, así que aseguré las puertas y las ventanas, quise preguntar con los vecinos ya no habían robos o alguna otra clase de fechorías, pero en el edificio no había muchas personas, solamente un par de parejas y un hombre que rentaba el último piso del edificio, pero él jamás estaba en el sitio, tal vez el abandono y que todos trabajaran durante el día facilitara que los ladrones se metieran a los departamentos, debía conversar con la vieja portera que vivía en la base del edificio y la cual tenía mucho tiempo ahí, afirmó que eso era imposible, no se podía meter a alguien, las puertas estaban aseguradas y eran grandes y pesadas, además todos los pisos de la planta baja hasta la superior tenían rejas de hierro forjado, era imposible entrar o salir, de hecho estabas atrapado en tu propia casa prácticamente si había algún incendio o desgracia, era 100% seguro de que no ibas a escapar y ibas a morir ahí, ante la situación regresé al departamento angustiada y aún no tenía respuestas, lo que pensé después es que el mismo gato había provocado aquellos desastres, pero no entendía la razón, no sé si fue la sugestión o el momento tan extraño que viví, pero algo comenzó a cambiar repentinamente, esa tranquilidad que se sentía de un principio se vio rota por una sensación extraña, me sentí observada todo el tiempo, no sé explicar ese extraño momento en que estás haciendo algo, te encuentras concentrada y de pronto sientes una presencia de alguien detrás de ti, incluso llegué a sentir como alguien estaba respirando atrás de mi oreja, eso me alertó verdaderamente, pero mi escepticismo me hizo despejar cualquier pensamiento, claro que esas cosas no tenían nada que ver con eventos paranormales, alguien que le había contado me lo había sugerido, pero yo se lo atribuía la imaginación, los nervios y quizás el estrés de adaptarme a vivir en un nuevo sitio, por lo cual no le tomé mucha importancia al inicio me iba a dormir sin mayores problemas, pero durante la madrugada el gato se levantaba corriendo de la cama a esconderse, ya sea que se metía debajo de esta o se iba a su caja de arena, la cual siempre permanecía oculta detrás de una alacena, el gato comenzaba a gruñir y hacer ruidos extraños que me erizaban la piel, pero fue en una ocasión en que en medio de la noche un sonido bastante extraño me despertó, me levanté inmediatamente para ver por qué sucedía, el gato corría nuevamente a esconderse y eso era común aunque no miraba nada, pero sentía que había algo malo en el ambiente, esa noche cuando me levanté pude ver una figura horrible enfrente de mí, me estaba observando enfrente del pie de mi cama, solamente ver aquello me hizo congelarme y no podía moverme, no podía distinguir algún detalle de alguna persona y solamente la forma de un hombre que parecía llevar un sombrero, pero al mismo tiempo tenía varias cosas saliendo de su cuerpo, créanme que muchas ideas pasaron por mi mente, la primera es que se había metido un intruso y quería hacerme daño, me quedé ahí petrificada y solamente vi cómo aquella aparición desaparecía ante mis ojos, me quedé a oscuras en el cuarto con mi corazón acelerado tratándome de convencer que era lo que había visto, solamente se trataba de un sueño me decía, pero sabía que no lo era, lo había visto y lo había sentido con total claridad, y el ruido que me despertó fue un gruñido molesto proveniente de aquella aparición, fue horrible, no sé cuánto tiempo estuve tratando de asimilar todo lo que me estaba sucediendo, solo me levanté desde la cama para encender todas las luces del departamento, pero a partir de ahí ya no pude dormir, me hice café y me estuve fumando durante mucho rato y abrazando a mi gato, el cual cabe mencionar que estaba nervioso y temblando igual que yo, apenas cuando amaneció estaba demasiado cansada con espanto y tristeza, miraba mi rostro en el espejo y notaba mis grandes ojeras que se habían quedado debajo de mis ojos, sentía que la realidad en la que estaba era diferente, tenía un temor extremo y no quise de ningún modo hacer caso, traté de ignorar la experiencia como cualquier otra persona que se enfrenta a una situación sin explicación, ese modo de ignorar el horror quizás es una manera tonta, pero la realidad es que algo malo estaba ocurriendo, los días pasaron sin mayor problema, pero cuando caía la noche era un momento de nervios y zozobra, intentaba dormir pero cualquier ruido o movimiento de mi gato me despertaba, esto me hacía encender las luces inmediatamente, la maldita sensación de ser observada todo el tiempo continuó, llegó a un punto en donde estaba harta y decidí abandonar aquel piso con mucho pesar, sin embargo después de pensarlo detenidamente sentía que era una tonta por dejarme influenciar por situaciones incomprensibles o sin explicación, pero mientras trataba de justificar mi salida de ese lugar comencé gradualmente a ver la figura de una sombra, era la misma que había visto pero ahora la veía con más frecuencia, siempre lo hacía por el rabillo del ojo, mi razonamiento y necesidad me hacía intentar ignorar aquella presencia, pero cada día se estaba volviendo cada vez más difícil no sentir miedo, de tal manera que decidí investigar por mi propia cuenta que estaba pasando en el departamento, lo primero que hice fue preguntar a la portera sobre la historia del edificio, ella era la más vieja y sabía muchas cosas que los demás no, cuando le pregunté se puso algo nervioso y me miró con detenimiento, mi mal semblante al preguntarle si estaba teniendo problemas en el piso me indicó que esta mujer sabía más, me invitó a pasar a su casa para tomar un café y contarme los pormenores de la situación que estaba enfrentando, aunque tenía prohibido hacerlo por los dueños, a riesgo de que la corrieran de ahí pues ella vivía segunda rimada, no pagaba la renta y su tarea era únicamente cuidar el edificio, se había quedado a vivir ahí sin pagar pues era una amistad cercana de los dueños y en su testamento pidieron que ella no fuera lanzada o que le cobraran algo, me contó que en ese apartamento donde estaba habitando mucho antes de que todo fuera renovado, había ocurrido una tragedia muy violenta, ahí vivía un matrimonio que en un principio eran buenas personas, recién casados y se habían mudado con la ilusión de hacer una familia, el hombre trabajaba en los ferrocarriles y la mujer era ama de casa, pero debido a una infidelidad de esta última es que el esposo se enteró apuñalando al amante y ahorcando a la mujer, cuando el hombre llegó antes a su casa los había descubierto, después de la atrocidad sintió arrepentimiento y escribió una nota donde pedía perdón por haberla masacrado, también le pidió adiós por la decisión que iba a tomar y fue precisamente en la tina donde se quitó la vida, esa misma tina donde diariamente me tomaba un baño relajante, el departamento duró mucho sin rentarse hasta que con el paso de los años y la decisión de los dueños lo hicieron de nuevo, pero las personas que llegaban a rentar ese viejo piso siempre se quejaban de lo mismo, habían ruidos y a veces miraban presencias extrañas, además de pestilencia y fríos donde no debería verlos, de tal manera y que mientras la mujer iba contándome la historia sentí miedo, un miedo muy profundo estaba recorriendo mi cuerpo al imaginar que yo estaba en un lugar embrujado y donde supuestamente deambulaba un espíritu muy malo y violento, si puedes irte vete ahora mismo o no vivirás mañana, tomé la decisión de mudarme inmediatamente en la primera oportunidad que tuviera, solamente debía esperar un poco más porque en ese momento no tenía dinero, tampoco tenía un lugar seguro para donde cambiarme, lo cual me puso en una constante situación de estrés y las noches eran lo peor, no podía ya dormir con tranquilidad, pero ese falso sentimiento de seguridad al imaginar que cambiándome todo iba a mejorar se vino abajo, se apresuraron las cosas, recuerdo haber regresado de mi trabajo y no encontrar a mi mascota por ninguna parte, a veces se salía por la ventana y la puerta pero otras tardaba días en regresar y en esa ocasión no sé por qué tuve un mal presentimiento y este se hizo realidad cuando encontré a mi pobre gato muerto en su caja de arena, ahí donde siempre se escondía, estaba muy mal y su pelaje de igual manera estaba cubierto de lodo y tenía la cabeza volteada de tal manera que el pobre animal murió al torcerse el cuello, lloré demasiado por la pérdida de mi mascota, tuve que enterrarlo en un parque cercano y así que no pude más, regresó al departamento con la intención de guardar lo poco que tuviera para irme en ese momento con una amistad, al menos por unos días en los que encontraba un sitio para rentar, al ya no poder ni siquiera estar sola tuve que llamarle a mi amiga con la cual me quedaría, después de llegar en su auto y subir a mi departamento le expliqué a grandes rasgos lo que estaba pasando, ella por supuesto solamente abrió los ojos y me miró como se imaginara que estaba loca pero en ese instante lo único que quería era irme de ahí, me concentré en meter algunas ropas a las maletas mientras mi compañía guardaba objetos personales en unas cajas de cartón, lo estaba haciendo en un pequeño estudio que tenía donde anteriormente habían estado mis suculentas, ahora solamente era un recuerdo de cómo empezó aquel horror, no sé cuánto tiempo pasó pero se me hizo bastante largo, no solamente por la ausencia de mi amiga sino por el silencio y algo brumador que me envolvió, no podía escuchar el sonido de la calle o escuchar el pasar de la gente y los autos, a veces podía escuchar el perro de la portera ladrando nerviosamente, pero en este momento todo estaba en calma total, tuve un mal presentimiento, mi amiga ni siquiera me había dirigido la palabra o la escuché salir del departamento abriendo la puerta, de tal manera que me apresuré a guardar las cosas y al buscarla comencé a hablarle, no me contestó por lo cual fui al estudio y apenas al entrar lo que vi me movió el piso, todo eso me hundió en el horror nuevamente, no solamente por el hecho violento que estaba pasando, era incomprensible, no había respuesta o algo lógico para mirar una escena tan horrible, una negra figura estaba atacando a mi compañera, no puedo decir con claridad qué clase de ser era aquel, solamente sé que era una sombra muy oscura y tenía diferentes apéndices saliendo de todas partes de su cuerpo, no sabía si eran huesos espinas, su cabeza tenía ese característico sombrero, pero en realidad resultó ser también parte de aquellas protuberancias, lo que parecían ser sus brazos se estaban aprisionando el rostro y el cuello de mi amiga, esta hacía mucho esfuerzo por tratar de liberarse de ese mortal agarre, trataba de gritar pero no podía y se estaba revolcando en el suelo y sus pies atravesaban aquella presencia, a pesar de que el momento duró breves segundos hasta que aquella cosa desapareció, intenté acercarme a mi compañera para sacarle imediatamente de ahí, esta seguía convulsionándose y tenía algo atorado en la garganta, así que la levanté y mi primera reacción fue darle palmadas en la espalda para que desatorara lo que tenía, comenzó a devolver cosas muy extrañas y asquerosas, de ningún modo imaginé cómo es que eso había llegado a su interior, era un líquido negro además de algo parecido a tierra, no sabría decirlo con claridad, pero al momento de despejar su garganta comenzó a gritar desesperada sacudiéndose, no quería que la tocara y me miró con mucho espanto diciéndome que estaba loca, que esa cosa la quería matar, con las fuerzas que le quedaban simplemente corrió hacia la salida gritando y manoteando diciendo que algo la había atacado, yo me quedé ahí pasmada y cuando intenté levantarme, escuché un ruido detrás y era una voz que no decía nada, solamente hacía un ruido ronco y agresivo que me puso una alerta y entonces ahí lo vi, vi la sombra de los apéndices o los cuernos, no sabría decirlo, estaba ahí pero su rostro apenas podía mirarse, no estaba oscuro el ambiente y por el contrario había iluminación, vi con claridad las facciones violentas de aquella presencia, de inmediato me llegó la historia que me había contado la portera, no quise saber más y salir corriendo de ahí, sentía que en cualquier momento aquella cosa me iba a tomar para hacerme daño, cuando por fin llegué a la calle respira aliviada, no iba a volver de ningún modo a ese sitio, he recorrido muchos lugares a partir de ese momento ya que el departamento sigue ahí y se sigue rentando y sé que la gente sigue huyendo de vez en cuando, supe hace algún tiempo que hubo un hecho de violencia en el cual una pareja de novios se vio involucrada, el hombre un día simplemente montó en cólera luego de una discusión y golpeó a su mujer para terminar con ella, el hombre fue apresado y en su defensa mencionaba que una sombra le había ordenado matar a su mujer, al final fue encerrado, cualquiera que no conociera la historia de ese departamento y aquel edificio pudo haber pensado que se trataba de algún hecho violento o pasional, pero yo que experimenté el verdadero terror de ahí que de algún modo sé sobre esa entidad, vivo con el miedo y con la constante sensación de ser observada todo el tiempo, no he podido dormir muy bien desde aquella vez, pero a veces hasta siento que me falta el aire y desperto asustada, no sé qué más hacer y únicamente espero el momento en que tal vez ya no me despierte, tal vez termine ahogada con mi propia saliva o esa entidad me haga una visita. Gracias por ver el video.